¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a Despierta Tampa Bay. Soy Sari Carmen Rivera y me encuentro aquí con un jinete. Vamos a decir que es el campeón en este momento aquí en el hipódromo Tampa Bay Downs. Su nombre es Antonio Gallardo y es de España y claramente su uniforme lo indica de esta forma. ¿Cómo estás Antonio? Buen día. Muy bien, gracias. Cuéntame acerca de todos estos premios que has obtenido y por qué te encuentras ya en primer lugar aquí. Bueno, darle gracias a Dios seguro y gracias a todas las conexiones, tanto entrenadores, propietarios, caballos. Bueno, he tenido suerte, siempre he tratado lo mejor que he podido y los caballos me han respondido bien. Por eso yo creo que me ha hecho muy bien a esta pista, tanto la pista de arena como la pista de grama. Y los caballos me rinden muy bien y bueno, gracias a Dios me han ido bastante bien los últimos años aquí. ¿Qué hace un chico de España en Tampa Bay? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Comenzaste a los 15 años, me estabas diciendo, fuera de cámaras, ¿no? Sí, estuve a finales de los 15 años, como los 16 años, me fui a una finca a empezar a galopar y a finales de mis 16 años empecé a montar en España y bueno, ahí tuve mis trayectorias, fui a Inglaterra, me volví para Madrid y a los 21, 22 añitos me mandaron para acá. Una amiga mía me dijo, Antonio, tienes que irte para allá, tú eres bueno, tienes el peso, eres joven y me regaló el ticket de avión. Perfecto. Y me dijo, vete para allá y aprende todo lo que pueda. Y me encanta que estás aquí en Tampa Bay, me imagino que una de las cosas que te trae es el clima, pero otra cosita que me estabas comentando es acerca de cómo es la unión de toda la gente aquí en la Bahía de Tampa. Es muy bonita, la verdad que es más como un pueblo, ¿no? Y la verdad a mí me encanta montar aquí, los compañeros, todo muy bien, el público, le encantan las carreras, te sientes motivado, ¿no? Y es bien tranquilo, este hipódromo, bien calladito y se lo pasa a uno muy bien, la verdad, me encuentro como en casa, muy cómodo. Perfecto, y hablando precisamente de pasarla bien, ya comienzan los días familiares para niños y sus padres, así que los domingos, every other Sunday, como dicen en inglés, cada domingo, dos veces al mes, tienen ese evento. Sí, la verdad que es muy bonito, el gusto de ver, ¿no? Cuando uno está calentando los caballos, mira hacia allá y ve el castillo inflable, los niños gritando, saltando, tiene los ponis para que ellos puedan montar, se lo pasa muy bien, la verdad, y es bonito de ver porque yo soy padre de familia también, y es bonito cuando ve la gente que se trae su nevera, su sillita, beben ahí, comen ahí, mientras que los niños se lo están pasando bien. Cuando llegan los caballos, ellos gritan, ey, uno saluda y es bonito, es bonito, se lo pasa muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Los recomiendo, la verdad. Y ya lo sabe, precisamente la información sobre estos eventos aparecen en pantalla. Buen día. Buen día.